Uy, loco, loco, qué más difícil de ver. ¡Como que ya pude a pasar a la altura de lo que temo, no te mire, ya! ¡Como a ser! ¡Gracias, mi bello, loco! ¡Ah, loco! ¡Tengo que el hombre... ¡Lo está pasando con el hombre! ¡No te he dicho, ¿no? ¡No te he dicho! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no.